¿Por qué no podemos dar gracias? ¿Por qué no aplaudes y le agradeces al señor que estamos un día más aquí en su casa para recibir lo que él tiene para nosotros? Y esta serie, ya tuvimos la primera predica, que por cierto estuvo extraordinaria, te invito a que puedas ir al canal de Somos.Jóvenes y verla si no la has visto, pero si ya la viste y aunque no la hayas visto no hay problema, hoy traemos el segundo mensaje de esta serie donde Dios nos está moviendo de ser creyentes a ser discípulos. Y hoy, mi objetivo es que podamos salir de aquí siendo cada vez un poco más ese discípulo extraordinario. ¿Puedes levantar tu mano si compartimos ese deseo de que ambos queremos ser discípulos extraordinarios? Bueno, ahora recordá que levantaste tu mano para cuando terminemos con esto. Son bromas, pero realmente estoy muy emocionado por esta palabra y espero que te puedas recibir así como yo he recibido de esto. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo vas en el amor? Atención que yo no pregunté por el chavo o la chava que te gusta. Yo pregunté sobre cómo vas en el amor. Voy a cambiar un poco la pregunta, ¿sabes? Vamos a irnos mejor como, ¿cómo vas en tus relaciones? Sobre todo en el tema del amor hacia ellos. Como tus relaciones con tus papás, con las personas que te cuidan, con tus amigos, con tus amigos del colegio, tus amigos de la iglesia, con tus vecinos. Entonces, ¿cómo vas? Porque ¿sabes qué? El amor hacia las otras personas es algo muy, pero muy importante en esto de ser un discípulo. Y Jesús nos lo deja dicho en Juan 13, versículo 34 al 35. Dice así, También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y ahí ves qué importante se convierte esto de amar a los demás. Porque así es como vamos a ser conocidos como discípulos de Jesús. Porque una de nuestras metas o objetivos o tareas, como lo quieras ver, sobre ser discípulos de Jesús, es ir y predicar el evangelio y en muchos casos es ser Jesús para muchas personas. Pero ¿cómo van a saber de que somos los discípulos? Es a cómo amamos a las personas. No tanto en nuestra fe, no tanto en cómo vestimos, cómo hablamos. Dios va a estar en cómo amamos a las personas. Y vean que además de que así nos van a conocer, la Biblia, la Biblia, este libro tan maravilloso, se resume en dos mandamientos. Uno es amarás a tu Dios. Y el otro es semejante, como dice Mateo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí se refiere a la Biblia, la ley y los profetas. Y me encanta esa palabra, prójimo. Me llamó mucho la atención. Fui y la busqué, le pregunté a Google qué significaba y Google dijo que prójimo es individuo cualquiera. Y creo que ya vas viendo a qué se refiere. Que cuando dice ahí, amarás a tu prójimo, no dice solo amarás a quienes te aman. Ahí no dice solo amarás a los que te caen bien. Tristemente no dice eso, porque si no sería fácil. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Por eso ahí dice, amarás a tu prójimo. A cualquiera. Y creo que donde realmente está la diferencia. Porque a ver, una persona catalogada como malvada ama a más de alguna persona, ¿verdad? Así que ahí no hay diferencia. Te digo dónde está la diferencia entre un creyente y un discípulo en este tema del amor. Es que el discípulo ama a los que son fáciles de amar al igual de los que son difíciles de amar. Y eso es en lo que me quiero enfocar hoy. En amar a los que son difíciles de amar. Porque cuando lo haces, te conviertes en un discípulo extraordinario. Así que quiero comenzar por allí. Tres dimensiones del amor que Jesús nos enseñó en la Biblia. Y eso es increíble porque esto tiene respaldo. No es como que venga Jesús y es como, ama a tu prójimo. Y él no lo hace. Él lo hace. Y por eso, tiene esa autoridad moral para poderte decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está. La primera dimensión del amor. Soy un discípulo extraordinario al amar a los que el mundo ha olvidado. Y me encanta el versículo que me dieron para este punto. Que decía, está en Mateo 25. Te quiero contar qué pasa en unos versículos antes. Y dije, me dieron porque esto era lo que venía en el bosquejo. Realmente yo no me acordaba de este pasaje en específico. Pero ahora veo que va bastante bien. Y ahorita quiero que lo veas tú también. Bueno, Jesús un día va a regresar, ¿verdad? Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió y esperamos su regreso. Pero aquí nos da un anticipo de qué va a pasar ese día. Cuando regrese el Hijo del Hombre en toda su gloria. Dice que va a separar un grupo a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, depende cómo lo estés viendo. Pero me cachaste la idea. Como el pastor separa a las cabras de las ovejas. Y dice que va a ir con los de la derecha. Con los que podrían ser las ovejas. Y les va a decir. Ustedes me vieron con hambre. Y me dieron de comer. Ustedes me vieron sediento. Y me dieron de beber. Ustedes me vieron enfermo. Y me visitaron. Y así con bastantes cosas. No con estas palabras. Pero esa era la idea que Jesús quería dar. Y luego les dicen. Ustedes van a recibir la herencia. Que desde el principio ha sido preparada para ustedes. Y los justos. Los del lado derecho. Le contestaron. Señor. Versículo 37. ¿Cuándo te vimos hambriento? Y te alimentamos. O sediento. Y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero? Y te dimos alojamiento. Necesitado de ropa. Y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo? O en la cárcel. Y te vestimos. Te visitamos. Perdón. Las dos empiezan con V. Versículo 40. El rey les responderá. Les aseguro. Que todo lo que hicieron. Por uno de mis hermanos. Aún por el más pequeño. Lo hicieron por mí. Y aquí vemos la importancia de esto. Que vivimos en un mundo. Donde. La mayoría del valor. De las personas. Valor. Está. En lo que tienen. ¿Verdad? Ah. Es que esa persona vale mucho. Por mirar el carro que tiene. O mirar esa persona vale mucho. Tiene. Novia. O mirar el teléfono que usa. Es último modelo. Mirar la consola que tiene. O mirar cómo se viste. O mirar qué joyas usa. El hombre. Ve en lo exterior. Pero Dios. Él ve el interior. Él ve el corazón. Y ahí es donde encuentra el valor. Porque Dios nos ve. Dios nos valora. Por la sangre de Cristo. Y si está. Si una persona está respirando. Es porque eso es lo que vale. Así que aquí podemos ver que no hay más. Y no hay menos. Todos somos igual de amados ante Dios. Y todos valemos lo mismo. Ante Dios. Así que no hay por qué. Hacer más pequeños. Pero tristemente vivimos en una realidad donde sí que hay personas. Por su situación económica. Por tal vez algunos problemas que han tenido. De algunas dificultades que sufren. Que los hacemos de menos. Pero aquí Jesús nos hace una invitación. Y es ir y amar y servir a esas personas. Porque cuando lo hacemos. Lo estamos haciendo como para él. ¿Y cómo puedes hacer esto? Quizás hoy no puedes invitar a cualquiera a tu casa. O ir a visitar a alguien al hospital. Pero sí que te le puedes acercar a ese chavo en el colegio. Al que ya todos olvidaron. Al que ven feo por algo que hizo. Por algo que dijo. O quizás es que simplemente siempre ha estado solo. Y ahora bueno. Él es el solito. Vos podés ir. Y hablarle. Y allí. Eso. Lo estás haciendo. Como que si fuera para Jesús. Quizás. Ahora ya cambiaste. ¿Verdad? Y ya no juegas tanto con tus juguetes. ¿Verdad? Yo solía jugar mucho con peluches. Tengo que admitirlo. Entonces mi closet. Mi closet va. Mis libreras estaban llenas de peluches. Que realmente tenía rato de no usar. Y Dios me retó a sacar muchos peluches. Y unos me dolieron. Me sentí como Andy en Toy Story. Sacando esos peluches. Y recordando así los viejos tiempos. Pero estoy seguro que más de algún niño va a ser feliz con alguno de esos peluches. Y quizás tú también tienes algunos juguetes que usaste en una época. Y que fueron de bendición para ti. ¿Por qué no pueden ser de doble bendición? Y ser bendición para otra persona. Y hablando del closet. Quizás hay ropa que ya no te queda. Porque te estiraste. Estoy seguro que va a haber más de alguien. Que va a estar muy agradecido con alguna de esas prendas. O quizás puedes llevar alguna comida en el carro. Quizás vas a un restaurante y no te comes algo. O no sé. Simplemente compras. Si Dios te provee alguna comida para tener y darle a las personas de la calle. ¿Sabes qué es lo increíble? Que Jesús les daba valor a esas personas. Nosotros también. Porque ellos también son hijos de Dios. Así que hay que poner la atención a esas personas para ser discípulos extraordinarios. Vamos con lo segundo. Soy un discípulo extraordinario al amar a los que están perdidos. Y ahora quiero ir a un versículo. Mateo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este es un versículo de la historia de la oveja perdida. Una gran historia, ¿verdad? Se perdió una oveja, tenía 100 ovejas y se perdió una. Y el pastor se jugó la vida con tal de conseguir esa oveja. Y me gusta que el pastor de 15-17, Kevin Tardón, nos daba otra forma de verlo aplicada a nuestra situación. Y es que muchas veces nos conformamos con las 99 que se quedaron. Y te digo cuál es el problema de conformarnos con... Ah, bueno, si hay gente en la iglesia, ¿por qué invitar a alguien más? ¿O por qué hablarle de Jesús a alguien más? ¿O por qué amar a esas personas que no conocen a Jesús? ¿O que lo conocen y no actúan como que si lo conocieran? ¿O que la están pasando mal? Si ya hay gente allí. Porque cuando te conformas, empiezas a enfocar en ti. Y tú te vuelves el protagonista de esa película. Y déjame decirte, tal vez se puede oír feo, pero tú no eres el protagonista. Es Dios. Dios siempre es el protagonista. Entonces, la invitación aquí es que podamos mover el enfoque y amar a esas personas que están perdidas. Pero hay una forma de hacerlo y me encantaría compartírtelo porque yo cometí muchos errores haciendo esto. Bueno, así como me puse en el mindset de, bueno, voy a ir con ese amigo y le voy a hablar. Y se va a arrepentir y va a recibir a Cristo y se va a convertir en un pastor. Obviamente no pensé en eso, pero sí que quería que conociera a Cristo. Pero empecé mal, porque me estaba enfocando en su pecado. Jesús no hacía eso. Jesús nunca se enfocaba en el pecado. No era que lo aceptaba. Simplemente no era el primer paso. No era por donde empezaba. Jesús primero amaba a las personas. Y eso es lo que te quiero invitar el día de hoy. Porque cuando amas a las personas, abres una puerta. Que cuando estén listos, ellos van a cruzar. Así como cuando Jesús comía con pecadores, con recabadores de impuestos, ladrones, de lo peor de lo peor. Él les servía. Él los amaba. Y Él abría la puerta. Y muchas de esas personas eran las que seguían a Jesús. Y que se arrepintieron. ¿Y cómo pasó? Jesús abrió la puerta. Y eso es lo que quiero que hagas esta semana. Que vayas con esas personas en tu colegio que no conocen a Cristo. Y antes de empezar a predicar, que va a llegar el momento. No lo dudes. Y tienes que estar listo para ese momento. Pero antes de que llegue, primero tienes que abrir la puerta. Porque ¿cómo vas a entrar si esa puerta está cerrada? Así que, abre esa puerta. Amándolos. Sirviéndolos. Brother, no traje comida. Tengo un panito. Brother, se me volvió mi estuche. Te presto un lapicero. No traje cargador. Aquí está el mío. Y cuando le sirves, allí estás representando a Jesús. Y ahí te van a conocer como discípulo de Jesús. Y tú vas a abrir la puerta. Y quizás Dios te dé la dicha de que tú seas esa persona a la que le lleguen a preguntar. A la quiero conocer a Jesús. ¿Cómo le hago? Y allí vas a estar tú. Y puede que no seas tú. Y que años de ahora te enteres, esa persona recibió a Cristo. Y qué alegría va a ser saber de que tú fuiste un buen representante de Jesús. Recapitulemos. Amar a los que el mundo ha olvidado. Amar a los perdidos. Así te conviertes en un discípulo extraordinario. Y quiero cerrar este mensaje con el último bombazo. Después de esto, te dejo en paz, ¿ok? Bueno, no. Viene en .com. Van a seguir hablando de esto. Pero aquí va el último. Soy un discípulo extraordinario al amar a mis enemigos. Y este creo que puede ser el más grueso de todos. Pero quiero leerte algo. Y quiero que puedas recibir esto que Dios me enseñó esta semana. Con este mismo pasaje. Con el que empezamos. En Juan 13. Juan 13, capítulo 1. Juan 13, perdón. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice así. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo. Para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Este versículo. Este segundo versículo es muy importante. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote. Hijo de Simón. Para que traicionara a Jesús. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Y que había salido de Dios. Y a él volvía. Así que se levantó de la mesa. Se quitó el manto. Se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente. Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Así que yo me imagino a Jesús. Hizo una línea con los discípulos. Y bueno. Pasen adelante. El primero. Juan. Tal vez no fue el primero. Pero en algún momento pasó. Porque se los lavó a todos. Ahí no dice. Y a estos discípulos se los lavó a todos. Juan. El discípulo que Jesús amaba. Poniéndonos en los zapatos de Jesús un momento. Quizás a Jesús sí le dio gusto hacer esta labor. Porque lo estaba haciendo por gente que realmente amaba. ¿No? Juan. Era el que él amaba. Un gran amigo de Jesús. Juan le ponía atención a Jesús. Juan guardaba todas esas enseñanzas. Luego pasó Pedro. Pedro. No quería que Jesús le lavara los pies. Porque Pedro sabía la implicación que eso tenía. Eso era como un sirviente lo tenía que hacer. Porque Jesús les estaba lavando los pies. Y yo así como. No lo entiendes ahora. Pero lo vas a entender después. Y le lavó los pies a Pedro. Pedro también era un gran discípulo. Pedro había estado bastante tiempo con Jesús. Y Pedro iba a ser un gran predicador del evangelio de Jesucristo. Él tenía un gran llamado. Y quizás también le dio gusto lavarle los pies a Pedro. Y así pasaron varios discípulos. ¿Y te acordás que te dije que el versículo 2 era importante? Quiero regresar a ese versículo un momento. Allí decía que llegó la hora de la cena. El diablo ya había visitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y tú sabes todo lo que conllevó esa traición. Mataron a Jesús por esa traición. Mucha gente lo traicionó por esa simple decisión de venderlo por 30 monedas de plata. Pero ¿sabes qué? Jesús le lavó los pies a Judas. Ahí no dice que dejó a algunos afuera y que no a ustedes no. Jesús le lavó los pies al que lo traicionó. Sabiendo que lo iba a traicionar. Y sabiendo que Judas se robaba dinero de la bolsa de los discípulos. Él estaba a cargo de eso. Él se lo robaba. Y Jesús le lavó los pies. Y Jesús y Dios me hacía una pregunta. El Espíritu Santo era de su uno. Me hacía una pregunta. ¿Qué quiero hacerte? Día de mí. Él me decía. Jesús le lavó los pies a Judas. ¿Qué te impide lavárselos tú con tus enemigos? A esa persona que te traicionó. A ese amigo que te rompió el corazón. A esa amiga que te rompió el corazón. A ese familiar que no estuvo allí para ti. Esa persona que te mintió. Puede ser un tío. Puede ser un amigo. Puede ser incluso hasta alguien de la iglesia. Quizás fue un líder. No sé quién sea ese Judas. Pero yo sé que es fácil decir. Lavarle los pies a tus enemigos. Yo sé que suena fácil. Pero ya cuando estás en el momento. No lo es. Y yo personalmente. Sí he tenido muchos Judas. Y probablemente tengo varios. Y quizás tú también. Pero ¿sabes qué me recordaba Dios mientras leía este pasaje? Hubo alguien más al que Jesús le lavó los pies. Fuiste vos. Y fui yo. Jesús te lavó los pies. Porque Él te ama. Y porque sos ese discípulo. Y Él se subió a la cruz. Tomó tu lugar. Porque Él te ama. Así que no importa qué traición. No importa qué mentira. No importa qué inseguridad te haya creado. O haya hecho esa persona. Jesús te ama. Y sos escogido. Y valés. No importando qué hayas hecho. No importando qué te hayan hecho. Y ni siquiera importando qué vayas a hacer. Vos sos amado. Y vos sos su hijo. Nada de lo que hagas. No va a cambiar. Quiero que te recuerdes de esto. Para el resto de tu vida. Jesús te lavó los pies. Ahora recibe ese amor. Recibe ese amor esta semana. Y ahora ve. Y ponle atención a los que el mundo perdió. Olvidó. Ponle atención a ellos. Que podrían parecer los más pequeños. Pero para Jesús son importantes. Anda y ama los perdidos. Que quizás no saben bien a dónde van. Pero tú podés ser esa. Vos podés abrir esa puerta. Y cuando estén listos. Ellos van a pasar. Y a malos. Y a matos enemigos. ¿Y cómo se puede ver ese amor? Muchas veces es solo perdonando. No es negar la pena. No. Es perdón. Así como Jesús. Como Jesús te perdonó a ti. Que realmente. Eso. Toda esa carga que teníamos. Era imperdonable. Y no le importó. Y no le importó. Nos perdonó. Así que anda y perdona a esa persona. Y amala. Pero sobre todo esta semana. Recibí ese amor. Y dáselo a tu prójimo. Así que. Quiero que pensemos un poco. En esto. En el punto com. Sobre. Cómo podemos amar. A nuestro prójimo. Esta. Semana. Así que quiero que discutas eso. Haga sus preguntas. Cuentes. Qué piensas. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.